Bueno, vamos a cambiar de tema nosotros, lo decía nuestro compañero Mario Córdoba, porque el doctor Felipe Acosta, amigo de la casa, va a estar en la ciudad de Caracaraniá presentando su libro, La abuela tenía razón, y tenía razón, finalmente la abuela. Veamos la bienvenida, como cada noche, a nuestro compañero Mario Córdoba para conocer un poco más también de qué se trata este libro. ¿Cómo te va, Marito? Buenas noches. Hola, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Como siempre, hoy saliendo un poquito de la editorial, pero bueno, siendo con los libros, ¿no? Y este disparador da para mucho, porque uno está ansioso en poder conocer este libro que se va a presentar, y que viniendo desde la medicina, viniendo desde el doctor Felipe, uno está apostando seguramente a esos conocimientos de nuestros mayores, tal vez. Pero bueno, ya lo tenemos aquí al doctor, así que le damos la bienvenida. Felipe, es un gusto recibirte, un placer. Y estamos ansiosos, ¿no? Porque el título ya atrapa, y más viniendo del lado tuyo, si tiene que ver justamente con la medicina. Y bueno, contarnos un poquito, porque estamos ansiosos de conocer. ¿Qué tal, Felipe? Un gusto. ¿Qué hace, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y a Mariano también, buenas noches. Grandes amigos. Che, te cuento un poquito cómo nace esto, y por qué la abuela tiene razón. Y esto tiene una... o sea, ¿cómo nace? Y nace de cuando nos juntamos nosotros, ejemplo, en una cena vos te juntás con unos amigos, cualquier noche. Y vos le decís en la cena, che, se me rompió el celular. Nadie te va a decir, cambiale la plaqueta. Porque desconocen. Nadie estudió técnico de celular, o alguno en particular, pero nadie va a opinar. Pero si en la misma cena vos decís, che, me duele la cabeza. Va a saltar y te va a decir, tomate esto. ¿O no? Claro. Seguro. ¿Viste qué pasa siempre? Tomate esto. O se dice, ¿qué está tomando? Esto. No, eso es muy fuerte. O es muy... Nadie leyó un libro de psicología para decir, che, eso es fuerte. Entonces sacate que eso es fuerte. ¿Y por qué opinamos? ¿Por qué opinamos sobre medicina? La medicina debe ser lo que más opinamos toda la gente de medicina y de médicos. Difícilmente vas a opinar sobre un auto que se rompe, o rompe, sin ser técnico. Medicina es así. ¿Por qué? Porque en la medicina nosotros absorbemos dichos y frases de nuestra vida. Bien. Bien, Felipe. Ahí tenemos un pequeño problemita. Estábamos atentos, bueno, escuchando, ¿no? Ya abrió esa puerta, por lo menos lo pudimos escuchar hasta ahí, ¿no? Que siempre uno tiene lo que nos han enseñado, nos han transmitido los mayores, ¿no? Y básicamente por ahí lo que tiene que ver justamente con la medicina, ¿no? Por ahí no la medicina tradicional, pero bueno, el título y el disparador da para eso, ¿no? La abuela tenía razón y seguramente, no sé, pensaba en infusiones, ¿no? En té que se solían dar antiguamente, qué sé yo, cuando decían curar el empacho. ¿Cómo, Mariano? No, digo, que cuántas cosas naturales también, que las abuelas nos hacían el té de esto para tal cosa, el otro té para tal otra, o curar el empacho, o otras tantas cosas que uno decía, hablaba de los curanderos, las curanderas, y muchas enfermedades o cosas que los mismos médicos demandaban al curandero. El tema de las ventosas también, que se solían utilizar, otrora, ¿no? Y bueno, tiene que ver también, me parece, esa medicina desde la homeopatía, ¿no? Como, no sé, lo que experimentaban los pueblos originarios, ¿no? De acá, utilizando hierbas, utilizando infusiones, incluso creo que... Ahí lo recuperamos nuevamente, Felipe. Hola, hola, hola. ¿Estamos bien, Mario? Sí. Bien, perfecto. Ahí estamos. ¿Se escucha bien? Sí. Te decía que, justamente, parte de lo que nos decían nuestras frases, nuestras abuelas, nuestros mayores, por ejemplo, a vos, que sos de un pueblo y nosotros, seguramente alguna vez nos llevaron a curar el empacho. Sí, claro, claro. O te llevaron, che, me duele tal cosa, andá curate los nervios, te dicen. Sí, totalmente. Vamos a una curandera para que nos curen los nervios. Cuando yo era chico, me acuerdo que no había tantos médicos, y mi papá para ayudarme al doctor, pero pasábamos por 50 mujeres antes. La del empacho, la de los nervios, la de la cintita, la del cuerito, te curaban los parásitos con plomo fundido, te curaban las quemaduras, la ojeadura, la soleadura. Y después, a lo último, 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 como última opción, llegamos al médico con lo que se le pasa. Vale, bueno. Eso pasaba, e inclusive todavía sigue pasando. Sí, sí, en nuestros pueblos sigue totalmente, sí, en nuestros pueblos totalmente, sí. Sí, bueno, teníamos lamentablemente el problemita. Bueno, pero en concreto pudimos entender entonces que el libro del doctor Felipe Acosta viene por ahí, ¿no? Esos consejos de nuestra abuela, Felipe, ahí estamos tratando de recuperar. Ahí estamos. Y el libro se va a presentar. Sí, el libro se presenta en Carcarañá. Esto se presenta el día 21 de octubre a las 19 horas. Ahí presentamos el libro, vamos a ver una charla, va a tocar una banda. Inclusive, con la venta del libro se va a comprar un, es para la escuela 599, vamos a comprar un LED para que los chicos puedan ver el mundial y para que les quede para las clases multimedia. Se va a hacer una noche linda, va a ser una noche que vamos a hablar de todo esto y de todo lo que investigué. Porque cada frase se pudo, yo investigué de dónde salió la frase, cómo se, cómo se, en los años, cómo se cambia, cómo, a lo mejor una frase hace 100 años servía y hoy ya no, porque estamos en el 2022, te explico. Perfecto. Felipe, bueno, estamos muy ansiosos de ese libro, es muy expectante a poder leerlo y bueno, desde ya acompañar y también la cruzada, ¿no?, para ayudar a una escuela, así que excelente. Vamos a estar ahí esperando que el libro ya salga. Los espero, los espero a todos en la Casa del Bicentenario, es el 21, agenden el viernes 21 a la tardecita, tipo 7 de la tarde. Vamos a pasar una noche linda, linda, con amigos y con todo lo que quieran estar. Felipe, agradecerte como siempre y felicitaciones y ya seguramente el libro es un éxito. Muchas gracias, Mario. Gracias, gracias a todos. Suerte. Ahí estaba el doctor Felipe Acosta, ¿eh?, contando un poquitito sobre este libro. La abuela tenía razón, son todas frases y obviamente cosas que el doctor ha seguido, ¿no?, y ha encontrado el porqué y los fundamentos y por qué se utilizaba esta medicina, a lo mejor, no ortodoxa, ¿no?, para nosotros. Porque tiene que ver también con mucha carga de las creencias, de las tradiciones, de nuestros pueblos, mixturado también con los inmigrantes y los criollos, ¿no?, que se fue dando esta, si se quiere, este toque especial dentro de la medicina. Así que, toda la suerte, continuamos con más Informe Regional.